¿Qué eso se siente cuando se acaba el amor? Hoy me siento incompleto, me duele el corazón Mi otra mitad anda como si nada, mientras que a mí la vida se me acaba Me contaron que la vieron feliz y eso me mata Mi otra mitad anda de fiesta en fiesta Y yo de mi cuarto no cruzo la puerta A mí me está cargando la tristeza y ella está contenta Y me duele verte feliz sin mí ¡Fernando Ayala, mi amor! Yo que pensaba que era para siempre Lo entregué todo y sin condición El que dio más es el mismo que pierde y temo que soy yo Mi otra mitad anda de fiesta en fiesta Yo de mi cuarto no cruzo la puerta A mí me está cargando la tristeza y ella está contenta A mí me está cargando la tristeza y ella está contenta A mí me está cargando la tristeza y ella está contenta A mí me está cargando la tristeza y ella está contenta Gracias.